Vamos con una cundia comercial, y yo le llamo comercial, y me voy a salir del contexto de las cundias costeñas, de esa linda música que nos ha dado Colombia, y esta cundia es colombiana, y se nos va a dejar con cariño para los enamorados. Un estilo como la sonora dinamita de la época de oro, y esto suena así, señor mío. La melodía, señor, me indudice, perdóname mi amor, ¿Cómo no recordar cuando Hugo Boss le pedía a la señora de las medallas perdón y perdón y perdón por andar de mujeriego? Qué maravilla, perdóname vida mía, toque mágico Raúl López, que siga bonito, y sí. ¡Vale bonito! ¡Raúl López! ¡A la trompeta es honorélico! ¡Musica! ¡Arriol López! ¡A Ríos! ¡Oiga пл currón! ¡Oiga, está molido! Perdóname si te he buscado, tenemos que hablar Quererte no lo pude evitar, me tengo que marchar Abrázame bien fuerte y perdóname, o negre que lo siento y olvídame Abrázame bien fuerte y perdóname, o negre que lo siento y olvídame Cumbia, patuta, cumbia, músico La música es el alma de todos los cuerpos, un único duelo sin música, es un duelo sin alma Si antes de que tú llegaras sabías de ello, si nunca te ocultaba nada era lo mejor Perdóname si te buscado, tenemos que hablar Quererte no lo pude evitar, me tengo que marchar Abrázame bien fuerte y perdóname, o negre que lo siento y olvídame Abrázame bien fuerte y perdóname, o negre que lo siento y olvídame Cumbia, patuta, sabrosa Raúl López y sus cumbias De todos, de todos, señor Si antes de que tú llegaras sabías de ella y yo Para la banda de los chucos de la columna impulsora, ese pájaro Si nunca te ocultaba nada era lo mejor Y ahora tú me dices mejor que la olvide, y no sabes el daño tanto al que me exige Y ahora tú me dices mejor que la olvide, no sabes el daño Perdóname si te buscado, tenemos que hablar Perdóname, perdóname La hermana de las chivitas, de las doctores Perdóname, perdóname Quererte no lo pude evitar, me tengo que marchar Abrázame bien fuerte y perdóname, o negre que lo siento y olvídame Cumbia Cumbia Sabrosa Fula la divuleta Si antes de que tú llegaras sabías de ella y yo Perdóname Perdóname Si nunca te ocultaba nada era lo mejor Y ahora tú me dices mejor que la olvides Y ahora tú me dices mejor que la olvides Y su bonito apellido Todas mías Gózala Quererte es mi locura y lo sabes bien Cariño tú me fallas No sé por qué No puedo ir el cariño de quien me amaba Ya que cuido de mí por tantos años No puedo ir el cariño de quien me amaba Ya que cuido de mí por tantos años Perdóname si te he buscado tenemos que hablar Quererte no lo pude evitarme Tengo que ser un día Chino y ti Abrazame bien fuerte y perdóname 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 fuerte y perdóname Abrazame bien fuerte y perdóname fuerte y perdóname Abrazame bien fuerte y perdóname fuerte y perdóname fuerte y perdóname Y nunca te ocultaba nada, era lo mejor Y ahora me dices mejor que la olvide Y no sabes el daño tan cruel que me hiciste Y ahora me dices mejor que la olvide Y no sabes el daño tan cruel que me hiciste Y no sabes el daño tan cruel que me hiciste Y no sabes el daño tan cruel que me hiciste Y no sabes el daño tan cruel que me hiciste Y no sabes el daño tan cruel que me hiciste Y no sabes el daño tan cruel que me hiciste Escuchar música en vivo puede ser un paseo Un vallenato o un bolero en la cruz Y no sabes el daño tan cruel que me hiciste Y no sabes el daño tan cruel que me hiciste Y no sabes el daño tan cruel que me hiciste Y no sabes el daño tan cruel que me hiciste Y no sabes el daño tan cruel que me hiciste Y no sabes el daño tan cruel que me hiciste Y no sabes el daño tan cruel que me hiciste Y no sabes el daño tan cruel que me hiciste Y no sabes el daño tan cruel que me hiciste Morena linda, Morena linda Richard, lo que yo quiero Estuvo en Colombia Con su compadre Gerardo Valera Casi mi hermano Siempre llevo Por mí ¡Venga! ¡Abra de Puglia, señor! Morena, Morena mía Quiero de noche y día Morena, Morena mía Quiero de noche y día Morena, Morena mía Quiero de noche y día Morena, Morena, Morena mía Quiero de noche y día Rica tu piel, rica tu piel Rica tu piel, rica tu piel Rica tu piel, rica tu piel Música Paparazzi, paparazzi, vos Morena, morena linda Morena linda, yo a ti te quiero Tus ojos, tus ojos, son dos luceros Que siempre llevo Rica tu piel, rica tu piel, rica tu piel Música Morena, morena linda, morena linda Raúl López Obradorico, a ti te quiero Tus ojos, tus ojos, son dos luceros Que siempre llevo Por mi sendero Sigue Abre mi camino, morenita Sigue Aries Aries Y su esposa Morena, morena mía Te quiero de noche y día Morena, morena, morena mía Te quiero de noche y día Morena, morena, morena mía Te quiero de noche y día Ahí va, ahí va Yo gusta la música 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 Música